Salud y Bienestar 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 saciar más nuestro cerebro, van a absorberse lentamente nuestros intestinos y por lo tanto, si tú te comes una carne con guacamole y nopales, a las cuatro o tres horas vas a tener apetite, o sea, vas a saciar y por lo tanto, vas a estar mucho menos ansioso que si estuvieras comiendo papa con empanada, con clericot, con postre, con un exceso de carbohidratos. Sí, me quitas todo lo rico, hombre, del chiste de ir a comer a los cortes argentinos. Pero bueno, ¿tú qué recomiendas, en este caso de las personas que a lo mejor se dejan guiar por publicaciones en internet de dietas de este tipo? Claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo evitar caer en alguna mala alimentación que no nos vaya a hacer daño? Mira, la verdad es que en la actualidad el ser humano está mutando a no necesitar tanto carbohidrato. En la dieta que nosotros calculamos, del 100% de calorías, calculamos que el 60% sea de carbohidrato. Eso ya es del pasado. Estamos regresando a que necesitamos solo el 40% de carbohidrato. Entonces, ¿qué beneficio tiene? Que ustedes tienen que descubrir con su nutriólogo y su especialista cuántos porcentajes, cuántos gramos de carbohidrato tolera tu cuerpo para bajar, para no compulsarte a comer o para seguir manteniendo una vida saludable. Entonces, la mejor manera es ensayo y error, hacerlo con un profesional y sobre todo no hacer modas de me quito los carbohidratos o me lleno de grasas, lo que te acomoda a ti. Pero la realidad es que ahora el equilibrio es 40% carbohidrato, 30% grasas y 30% de proteína. ¿Dónde podríamos investigar o cómo podríamos conocer cuáles son los carbohidratos, cuáles son las grasas, qué alimentos recubren esa parte? Digamos. Claro, carbohidratos serían todo lo que tenga harinas, apréndanselo así, este, cereales, tortilla, pan, todo lo que sea harinoso. Solo 40% es. Solo 40%. Ahí también van los frijoles, habas, lentejas, este, las nueces, los lácteos, tienen carbohidrato. Y del lado de la proteína, yo les recomendaría que fuera carne, pollo, pescado, lo animal. Y del lado de las verduras, pues creo que no queda, no hay pierde, ¿no? Ahí todas son sanas. Ahí todas son sanas. Y eso de que la zanahoria tiene mucho carbohidrato, la verdad es que es mínimo lo que tiene. Entonces, si ustedes hacen este 40, 30 y 30, van a empezar a ver que reduce más el volumen de su cuerpo, que van a subir masa muscular, que van a bajar más, pero sobre todo que no va a haber ansiedad. Eso, en la actualidad, la ansiedad con el estrés, con el bajar de peso, es una triada que nos impide ahorita estar bajando de peso, ¿no? Lo recomendable es siempre asistir con un especialista y en este caso también igual pueden contactarte a ti, ¿no? En donde podemos localizar. Mi página es sinutre.com.mx y ahí, bueno, siguen mis redes sociales, tenemos muchos tips, pero sobre todo hay que aprender a comer. Creo que una vez en la vida hay que ir al nutriólogo a que nos expliquen la porción, lo que nos toca y que cada integrante de la familia es diferente. Exacto, es lo que te iba a decir, no todos necesitamos lo mismo, ¿no? Depende de nuestra altura, de nuestra vida que llevemos. Ejercicio, mil cosas. Maribel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Como siempre, un placer saludarte. Gracias. Y nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ¿y quién de nosotras no se deja enamorar por las creaciones de los diseñadores de moda?